Queridos hijos, gracias por haber respondido a mi llamada en vuestros corazones. Benditos hijos, son muchas mis lágrimas derramadas por aquellos que aún no me escuchan, que no viven los mensajes que os acompañan desde hace años para que vuestras vidas cambien, y vuestros corazones se abran a la gracia. Hijos míos, en este momento el mundo está bajo el dominio del mal, que ya ha dejado de esconderse, y que quiere abiertamente que seáis sus súbditos, la democracia ha terminado y ha surgido la dictadura. Hijos míos, os pido que seáis firmes en la fe, de lo contrario corréis el riesgo de perder todo el camino que habéis emprendido hasta ahora. Amad a Jesús y a la cruz, y tendréis la salvación. Hijos míos, este es un momento de grandes pruebas y de purificación, os pido que no os durmáis, sino que estéis atentos. Rezad, hijos, rezad mucho y tened alegría en vuestro corazón y paz, a pesar de todo, esto es la fe. Os quiero a todos porque todos sois mis hijos. Ahora os dejo con mi bendición maternal, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.